Ayer, maestro, sesionó, fui a la sesión de comisión de seguimiento electoral que se cumplió en la triada. Llegué, el propósito era presentar a la nueva registradora especial de Municipio de Llopado y preocupante resulta que a este tipo no van los precandidatos, no van los delegados de los partidos políticos cuando son los más interesados en conocer lo que allá dentro sucede. Entonces lo que decía el doctor Rodolfo, quien presidió esa comisión, decía Nosotros tomamos las medidas acá, ella la nueva registradora, la señora Diana, la doctora Diana, me decía Tomamos las medidas acá y una vez se toman las medidas ahí se brincan los partidos pero es que ellos no participan de las reuniones, no asumen, entonces está la Defensoría, va la Procuraduría, va la Fiscalía van todos los entes que tienen compromiso a la policía, la policía va y toma medidas, dice cuáles son las medidas que ellos deben adoptar para una campaña política, va la MOE, todos y los partidos políticos no van. O sea, las personas que había allí, ninguno era... Ninguno era candidato. No puede ser. Creo que había solamente dos delegados de veintipico de partidos que están inscritos. Miren, no, eso es lo de verdad. Entonces, pero dan una cantidad de información que dicen eso, por ejemplo, lo de la publicidad, dice... Ojo, porque en materia de publicidad hay candidatos que se pasan de vivos, que lanzan mensajes subliminales. Lo disfrazan, lo disfrazan. Y disfrazan eso, y eso ya se está haciendo relación. Y se puede sancionar. Ojo, ya no se puede utilizar la vía pública para manifestaciones y todo eso, y se necesita. Si van a ser en determinados recintos, parques o especiales, tienen que tener permiso de la unidad territorial o departamental de gestión y el riesgo. ¿Cómo no? Deben acogerse a medidas de protección porque son eventos masivos. Claro. Tienen que haber ambulancias, organismos de socorro y todo eso, contratados por la campaña, no por el Estado. Claro, porque ellos son los interesados. Tienen que recoger el concepto de la Policía Nacional. Todo eso para seguridad. El perifoneo tampoco está prohibido. Todo eso, el perifoneo está prohibido. Sí, señor. El perifoneo está prohibido, señor. Pero no van... Se va a regular el tema de los afiches, se va a regular el tema de la campaña política. Ojo, porque esto ya se está viendo en algunos vehículos. Vehículos de servicio público no pueden llevar en ningún lado publicidad política. Vehículos de servicio público. ¿Los taxis no pueden...? No, señor. Pero eso era una costumbre... Esa vieja. Pero ya está normalizado, normado, digámoslo así. Exactamente. No pueden. Y los vehículos particulares que van a llevar publicidad política en los alfobanagrámicos deben ubicar de tal forma que no incidan en la visual del conductor. Claro, claro. Que no incidan en la visual del conductor. Es decir, que le tape la vista a través del retrovisor al conductor. Sí, o algo en el panorámico. Exacto. Entonces, se van a normalizar, a normar, digámoslo así, las caravanas y todas estas actividades propias de ese proceso político. Bueno, entonces la conclusión es que los interesados no van a estos eventos académicos donde se les enseña cómo va a hacer la cosa. Exacto. Y hay muchas cositas, muchas cositas, muchos datos que nos interesó, nos llamó la atención. Y voy a dejar que cuente un ratico esta situación. El doctor Rodolfo Chaparro, quien es el secretario de gobierno y fue quien presidió esta comisión de seguimiento. Porque muchas de los candidatos hablan y hablan, pero no. No hablan y entienden que hacen esto. Mire esa foto, es deprimente esa foto. Mire esas fotos, todo el escenario desocupado. Eso no tiene presentación. Bueno, estuvo el señor Personero, ahí lo vemos, al doctor Rafael Alberto Peña Torres. Y pues, se pegan unas desinfladas los funcionarios. Bueno, aquí está Rodolfo Chaparro. Sí, la solicitud por parte de quienes integramos el comité del seguimiento electoral es de que debe existir más participación por parte de los movimientos y los partidos políticos de quienes los representan. Pues para que se construya un camino que sea, que se materialice en la elección del 29 de octubre y no siga ningún tipo de inconveniente. Ese es un llamado que le hacemos desde la que trae el gobierno, lo hizo el mismo Ministerio Público a través del personero, el doctor Rafael Alberto Peña. Lo hicieron los mismos ediles, lo manifestaron varios veedores, el doctor Casas, de que se necesitaba motivar para que se hicieran presencia en estos comités, los partidos y movimientos políticos, sus representantes. Una de las quejas se da en el sentido de que ellos piden derechos y no cumplen o exigen derechos y vainas y no cumplen. ¿Qué está pasando con eso? No se les olvide que también tienen deberes. El comité de seguimiento electoral es un camino mediante el cual se construyen las elecciones, en donde se van a conocer los diferentes, el decreto que determina su realización, su materialización. ¿Cómo va a transcurrir la elección? Y es donde es un trabajo entre registraduría, la parte institucional, para construir todo lo que sea en materia presupuestal, en materia de decreto, que así lo determine y lo formaliza. Y se dan, por supuesto, los derechos, pero también las responsabilidades que tienen quienes participan en esta fiesta electoral. Entonces es necesario siempre que asistan a estos comités para que ellos vayan conociendo. Y no esperen hasta última hora, donde se viene a debatir y vienen a reclamar porque salió un decreto, que es un decreto que es exegético, está en la ley, nosotros nos salimos de la ley y lo hacemos cumplir. Es allí cuando creen que se les vulneran los derechos. Uno de los casos particulares, toda manifestación exige un permiso y autorización de la unidad territorial de gestión y al riesgo. Sí, eso fue lo que dice el representante de la policía cuando manifiesta que le han llegado a solicitar permisos para inscripción, entonces, de ciertos candidatos. Pero que se les ha expresado que deben solicitar el permiso, que deben determinar cuántas personas son y que deben respetar sobre el derecho de locomoción de los ciudadanos y respetar no interrumpir las vías. A eso es que le hacemos el llamado, vengan, participen, estén, conozcan el decreto que sale el 29 de julio, mediante el cual se deben regir, para que ellos así mismos se puedan reclamar cuando se les vulnera un derecho.